En el panteón de revolución, las tumbas retumban con dolor Soy el fantasma de Zapata, aquí la Ouija escribe patria Cuentas claras, los güeros en conexión, la frontera se penetra sin protección Motherfucker, o me aplaudes como foca, o mi segundo aire te sofoca Tiran indirecta, nos llaman mala influencia, yo escupo la influencia Pego lepra con letra, respeta la neta, Bramber y Pareta te reta Me valen rayos que quieran fusilarme, yo tengo años queriendo suicidarme Me muero de pie, yo te lo apuesto, yo de rodillas y rezo Ese rencor, que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Es el rencor, que se ha guardado, sabor amargo en cada trago En mi nacimiento, mi misera fue nacer pobre, mi único honor fue mi cultura y nombre De niño a hombre, no conforme está llegar a la cumbre, soy la fogata olímpica Que nunca se funde, esos people fake the funk, they try to live a lie I fight to keep it real, keep my cultural life, she goes down when he goes clara Los barros son recuerdos, letales de intolerancia, influye en tu vida, apresuran tu infancia, los hijos de los cosmos We pre-años, like voices, no one can fuck with us It's perpetual torture, test me, homie And you won't see the morning, your phone is bomby, soft like brownies Make you wish you were OG's, mi alma a café Que en el pueblo fue creado, pobreza y corrupción Larence de mi estado Hablo con rencor, muero con honor, mi corazón no tiene campo para amor Yo soy Salvador Sánchez con frases, mi gente te mata si no te nace Serpiente, veneno, Francisco Madero con cuerno, cuatro vientos eternos en el pueblo Tiro plomo a tu trono y te trono, venganza de raza, ni modo El tiempo se apresura, la juventud se juga, reflejos del cristal, enseña rugas, no ha cambiado nada Estamos en lo mismo, la cura es el pisto, estamos en el piso No importa nada, ni la feria, ni la fama, la sangre por mis venas corre como agua Lo único que tengo es mi palabra, que narra lo que pasa, despierta en esa alma Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Larence de mi estado Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Larence de mi estado Ya está Juanillo Serpientes Virus Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago